Ante todo gracias por dar a play mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un video de un juego, un minijuego que me ha parecido curioso. Se llama Dick Harp y es un minijuego que se ha presentado en la Durundare que se está realizando estos días. Es un minijuego y bueno está relacionado con el tema de la Durundare que es el tema de la superficie. Entonces jugaremos un poco el juego para que veáis como es y si os gusta o os apetece jugar una partida tendréis el enlace en la descripción. Empezamos. Primero nos deja elegir chico chica, chico, el corazón de la tierra o el core de la tierra ha sido secuestrado, es capaz de volver a descartarlo. Llevamos a un personaje que puede hacer rollo minecraft, tiene que ir excavando, entonces con la tecla X tiene que cavar o disparar, porque a medida que vamos cavando, bueno si no nos damos prisa tenemos que ir cavando. Hay una mina, por suerte no se ha activado y ahora puedo disparar. Tengo que darme prisa, luego me da opción de coger armamento o me ha matado. Empezamos de nuevo, eso es porque he estado perdiendo un poquito el tiempo al principio en la explicación. Empezamos de nuevo a ver si ahora me da tiempo. Vamos cavando. La mina me ha pillado de lleno, 8 metros. Vamos cavando. Las rocas son más complicadas de taladrar. Vale, y ahora esto es lo que comentaba. Hacemos un arma nueva. Con esto podemos ir más deprisa, pero claro, tenemos que cuidar de no morir. Y luego, tenemos también bichejos, como dinosaurios. Y ahora... ¡Esto si que no lo habéis visto! ¡Qué vicio de juego! Madre mía. Reconocer que engancha, ¿no? Ese arma definitivamente es la mejor de todas. Lo que pasa es que hay que ir con un poquito de ojo. ¡Ostras! Hay hasta gusanos en los niveles inferiores. Bueno, ya veis que el juego es bastante viciante. Os lo voy a dejar aquí porque mi intención es un poco que vierais de qué va el juego. No sé si ganará, pero es de mis favoritos de Estaludundare. Lo que he comentado, bueno, pues eso. Que si os gusta, tenéis el enlace para poder echar una partida. Y, bueno, hasta el próximo vídeo.